Euskal Otsak, el ruido de Euskal Herria, con Kim. Y bueno, una virtual por estas ondas, las de Tarragona Radio, hoy en este miro desde el rock número 186, 17, 14, Kim, como me gusta decir la chorrada del programa en el que estamos. Buenas noches, es Kim con el ruido que se hace en Euskal Herria, en este caso el que se hizo el pasado viernes en el Café Anchoquia de Bilba. Buenas noches, compadre. Eso es, buena nit, buena nit, que me he anticipado a desearos buena nit tanto a ti como a Silvia. Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, tío, muy bien. La verdad es que recién llegado del trabajo y con ganas de contaros lo que fue, en resumidas cuentas, el pasado viernes en el Café Anchoquia de Bilbao. Sí, sí, estuvieron actuando los grandes. Hace un momento teníamos a la banda Tarrapa Era del Río como pioneros del punk. Muy grandes. Y ahora tendremos a Hamlet ya de fondo con estos pioneros del crossover, del metal de nuevo cuño. Eso es, a nivel nacional, Hamlet fueron pioneros de este rollo más no metal, que venía en cierta manera importado de Estados Unidos. Y es que el pasado viernes 22 estuvieron en el Café Anchoquia de Bilbao, Hamlet, como estabas bien diciendo, una banda mítica madrileña con más de 26 años en activo, que llegaban a presentar Berlín, su decimoprimer álbum de estudio, si no me equivoco, sin contar las reediciones y directos, con un resultado según la revista Mondo Sonoro, que hará explotar tu cabeza de principio a fin. Mondo Sonoro, una revista de prestigio. Y es que en sí el directo así resultó. La sala era una olla presión que con cada tema de este nuevo trabajo, como de su extensa trayectoria, hacía revolucionar prácticamente y prácticamente explotar la céntrica sala bilbaína. Y en cuanto a la noche, ¿qué tal? Pues con mucho calor, tío, no te voy a engañar. Entre el calor inusual que estamos viviendo en estas fechas por estos lares y los constantes mosh pit o pogos, como le queráis llamar, que provocaron Hamlet, la noche se desenvolvió de maravilla. Y es que esta gente está muy en forma, tío. Moli, a sus 54 años, le da 100.000 patadas a cualquier joven. 54 tacos tiene ya Moli. 54 tacos, tío, que cada vez que lo veo, la última vez que les había visto fue en fiestas de Amaña, un mítico barrio de Eibar, compartir un escenario con su tagar. Y cada vez que le veo, el sinvergüenza tiene más canas. Pero claro, eso no significa que esté más viejo, porque físicamente cada vez está más cuadrado, ¿sabes? Ya te digo que tiene un estado físico mucho superior a cualquier joven. Y es que se pateó a nivel de concierto todo rincón de la sala entre carreras y saltos. Se subió por todo muro. Saltó desde su tarima como si no hubiera un mañana. Y todo acompañado, evidentemente, por los magníficos músicos que componen Hamlet, como son Luis Tárrega, Ken ACC, Álvaro y Paco. Y bueno, presentando ese Berlín, del cual creo que daría buena cuenta, pero también pues acudirían a sus clásicos, a su repertorio de sus 10 discos anteriores, ¿no? Eso es. Aunque repasaron, podría decir, lo mejor de este nuevo trabajo y evidentemente no se dejaron ninguno de sus grandes temas. De su detallada carrera musical es evidente que tocaba presentar Berlín, ¿no? Un disco que contiene 11 temazos y que mantiene vivo a este emblemático grupo. Pero bueno, está claro que hay temas que no se pueden quedar fuera del sendis, como fueron, pues bueno, Limítate o Mi Religión o el clásico Jodido Facha. Míticos, míticos. Seguro que muy coreados fueron, ¿no? En el Café Ancho, el viernes. Por supuesto, esos temas siempre mueven a todo asistente y ellos lo saben. Además que en muchas ocasiones la gente va a oír los clásicos, ¿no? Aunque resaltar desde mi perspectiva que me sorprendió ver a mucha gente cantando los nuevos temas, cual en muchas ocasiones no